Música Estamos con quien es el presidente de la Asociación de Criadores Ovinos de Lincoln, con Luis Ispisúa. ¿Pronuncié bien? ¿Cómo andas Luis? Sí, sí, correcto. ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, disfrutando del día excelente, hoy uno de los mejores días acá en el rural, de temperatura y soleado, mucha concurrencia y disfrutando, bueno, yo soy el presidente de la Asociación de Lincoln, pero bueno, hoy me toca participar con la raza Hanger Down, que cumple 80 años de la asociación y por primera vez se jura en la pista central, que nos han dado un espacio, muy agradecido a la Asociación de Rural Argentina, que nos dio un espacio para cumplir esto y alguna alta concurrencia de animales de la raza, ¿no? Entonces hay un jurado internacional de Inglaterra, así que estamos con la clasificación de los machos. Bueno, digo, ¿se siente diferente saber que vas a desfilar en la pista central de Palermo, que como se hacía en el pabellón, no cree? Sí, sí, totalmente, la cantidad de gente que está observando la jura, el público, nada que ver, es otra cosa, entrar a las pistas centrales, yo recién te decía, fuera de micrófono, es como entrar a una cancha de fútbol en una final, ver tanta gente observando y se ven distintos los animales, al ser más grande la pista se ve mejor cómo camina, los aplomos, es todo distinto, el contexto es muy distinto. ¿En dónde se está poniendo el ojo este año? ¿En la caminata? ¿En el pelaje del animal? ¿Dónde vos sentiste que el jurado está observando con mayor detenimiento? Está jurando más que nada carne, que es una raza camisera, ¿no? O sea que está haciendo hincapié eso, se nota que no explica mucho, pero por ahí explica los primeros puestos, aplomos también, desplazamiento, y después hace mucho hincapié en la dentición también, que tenga buena formación dentaria. Digo, ¿cómo se elige al animal? Ese animal que uno dice, este puede llegar a ser un animal premiado, campeón. Ah, bueno, uno va eligiendo lo mejor que uno tiene, ¿no? Para, dentro del parámetro de la raza, trata de traer lo mejor, ¿no? Después, bueno, acá vienen todos con lo mejor, ¿no? O sea que este... No, pero digo, uno se acerca a un rodeo y dice, bueno, este animal puede llegar a ser un potencial campeón. ¿Cómo lo elige el productor a ese animal que después va a terminar en la pista central? Sí, sí, van eligiendo dentro de sus majadas los mejores corderos, como se van desarrollando de chico, y después, bueno, también qué madre tiene, también tiene que ver. Claro, comienza desde ahí el trabajo. Si es una buena oveja, ya va adelante, su cría siempre seleccionada genéticamente superior, ¿no? Me decías, también fuera del micrófono, que vas a vivir un momento muy emotivo, ¿no? Que es poder ver, no solamente al animal por el cual uno se pone nervioso, sino también que va a entrar tu hijo acompañando a uno de los animales. Casualmente, sí, a la tarde vamos a estar compitiendo con un bovino, un toro de dos años mayor, que lo va a exponer mi hijo, y viene mi padre, ahora está trayendo Balcarza, que tiene 83 años, también tiene un orgullo para ver a su nieto entrando con el toro, ¿no? Así que este... ¿Tu padre también productor? Productor, sí, 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 todo relacionado a la actividad. Y bueno, como te decía primero, soy el presidente de los Lincoln, que es la raza más vieja de la rural, porque antes era más importante el ovino que el bovino, hace más de 100 años, ¿no? Y siempre, hasta la década del 80, más o menos, la producción de lana en la provincia de Buenos Aires era el fuerte, la lana gruesa, que es el Lincoln. Antes que existiera la soja, el boom de la soja, antes era la lana, ¿no? A nivel país, la exportación, lana y cuero. Después, bueno, vino el boom de la agricultura y las lanas gruesas quedaron relegadas. Pero desde la primera exposición de la rural de Palermo, es la raza que más ha participado, tanto en bovino como vino, ha sido la raza Lincoln. O sea, que es la raza más vieja de participación con Pedri en la rural. ¿Y cómo fue transformándose la raza de aquel entonces a lo que podemos ver hoy? Hoy hay muy poca cantidad de majadas, porque hoy el precio está muy depreciado, el precio de la lana, ¿no? Las lanas gruesas del río Colorado para arriba, las lanas que son más gruesas, no hay valores. Solamente las lanas finas del sur siguen con buenos valores. Por eso la raza Lincoln ha quedado ahí en la cuenca de Ensalado, Ayacucho, Marchiquita, Balcarce, La Prida, zona muy diferenciada, que seguimos criando a Lincoln porque somos fanáticos de la raza. Pero tiene la virtud, la virtud que tiene dos esquilas, entonces tiene más cantidad de kilos. Y cuando es buscada, ahora está buscada la naturaleza, la única que ha quedado en estos días, ha habido un poquito pedido, pero bueno, nunca llega a los valores del sur, de la gran afina. ¿Vos crees que esos valores también tienen que ver con los cambios climáticos, porque no tenemos unos inviernos tan crudos, en donde en realidad este año tuvimos algunos días que fueron complicados a nivel frío, pero estamos acá en pleno julio y tenemos prácticamente 20 grados. Es como que yo recuerdo mi infancia donde mi madre me tejía los pulobres gruesos, hoy ese pulobre grueso la verdad que no lo usaría. Sí, sí, es cierto, si el invierno se ha achicado, entonces estamos en pleno invierno y la temperatura es muy buena. Y bueno, y hay fibra sintética que antes no había, ¿no? Claro. Esa fibra sintética han ido reemplazando, que son más livianas también, lamentablemente, han ido reemplazando las lanas. Me decías que ahí quedaron productores en la cuenca de Ensalado, mientras nosotros estamos viendo el trabajo de los animales también allí en la pista. Y estos animales que estamos viendo en la pista, ¿qué características tienen? Son muy buenos, con muy buen despeje. Bueno, la raza Lincoln evolucionó los últimos 20 años en tener más físico, mantener la lana, pero hacer un animal más despejado, sin lana en la cabeza, descubierto los ojos, sacarlo un poco más de lana en las patas, para que pueda desplazarse mejor, y hacer un animal más grande, más carnicero. O sea que hoy está, a nivel carne, está igual que toda la raza. La diferencia es que tiene una producción de lana promedio por oveja, 9-10 kilos por año, ¿no? 9-10 kilos por año. Que cuando tienen un diferencial de valor, es muy bueno, ¿no? Digo, ¿el tamaño del animal sigue siendo el mismo que hace 20 años? No, no, lo mejoramos. Lo mejoramos, ahora está más grande. El nivel de peso de un animal Lincoln, a nivel carne, está lo mismo que cualquier raza. Digo, ¿y se sigue trabajando genéticamente? Sí, sí. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, como te decía, dentro de ese animal, es buscar mantener la lana, y lo más grande posible, ¿no? Más grande o más ancho, ¿no? Y otra cosa para destacar de la raza Lincoln es la buena actitud que tiene para cruzar, que le mete grasa a otras razas que son más magras. Nosotros hemos hecho cruzamientos con Texel en el campo, pues sale un muy buen cordero. Le mete un poco de grasa a las razas carniceras que le falta por ahí. Un poquito de engrasamiento, ¿no? Digo, ¿cuánto camina ese animal en el campo diariamente? No, no sé. ¿Necesita tener desgaste el animal o no? No, no, no. Hoy en día son campos, no son tan grandes como los del sur, ¿no? Así que no, son explotaciones chicas. Esas son las diferencias que podemos tener entre la Mesopotamia y la Patagonia. Pero la basadura es muy buena y se adapta muy bien al frío y al calor. Así que es una raza muy... Lo que pasa es que ahora, como se puso en boga más razas carniceras, uno va quedando relegado. ¿Y cómo viene el trabajo de los cabañeros en la asociación? No, bien, bien. Se siguen manteniendo los mismos socios de los mismos criadores. Y el stock de lincos se sigue manteniendo. ¿No se han bajado? No, no, no. Seguimos criando todo porque quien la tiene es muy noble la raza. Y a su vez, bueno, la pasión de tener una raza que le guste, ¿no? ¿Se exporta este tipo de animales? Bueno, ahora casualmente ayer salieron tres hembras a venta de la reforma de Severio. Y la compró una gente, un criador uruguayo. Casualmente había comprado una de ellos que la trajo a exponer acá. Y ahora compró tres más. Habían hecho una exportación ellos de borregas y semen de un carnero a Uruguay. Y han mejorado mucho la incursión de la raza de animales de acá, de Argentina. Han mejorado mucho lo que había en Uruguay. ¿Y cuánto, qué promedio tiene de precio un animal premiado acá en Palermo? Ayer se vendieron, creo que un millón seiscientos una borrega y un millón cuatrocientos la otra dos. Así que dentro de todo son valores aceptables. ¿Son valores aceptables? Sí, sí. ¿No estamos lejos del precio? No, no. Para la raza, para el momento, para todo. Es buen valor. ¿Y desde la asociación se esperan anuncios del gobierno nacional? Nos gustaría que mejorara el precio de la lana de la exportación de lana. Nosotros con poco nos conformamos, o sea, con poco. O sea, el valor de... Hay pocos exportadores y nos pagaran un poco más la lana gruesa. O toda la lana, ¿no? Pero gruesa, cruza, y nos beneficiaría mucho la producción, ¿no? Porque ya pagaríamos la esquila, sería más rentable la producción novina. Con poco que nos modificaran el precio de la lana, nos ayudaría mucho. Ahí ya salimos de lo que es la diferencia de precio, de dólar. Claro, tendremos que... Sí, sí. Y hay margen, porque pagan muy poco la lana. Es una materia prima muy noble. Se está usando para la construcción como capa aislante también. O sea, que hay mercado. Hay un potencial mercado que por ahora no está desarrollado del todo. Está desarrollado, pero es una materia prima económica para la construcción. Y está accesible, está cerca. No es que hay que buscarla muy lejos. Y a nivel de exportación, ¿cuáles son los principales países donde se está llevando? Este se la llevaba más nada a China, Rusia, pero se usaba en su momento para esa alfombra. Como hoy no, fuga este asiento de los aviones. Ajá, para ese tipo de situaciones. Claro, exactamente. Y siempre con la raza Lincoln. Siempre con la raza Lincoln, la más gruesa. ¿Y cuál sería el panorama que tenemos con la raza? No, no se está manteniendo, se está manteniendo. Así que, bueno, expectativas que, como te digo, que se abra una exportación más. Bueno, y hoy a la tarde, cuando veas a tu hijo ahí en la pista central. Sí, se va a hacer muy lindo. Aparte, acompañó el día. Así que vamos a estar muy contentos. Tenés todo completo hoy. Sí, sí. Viene la familia. Sí, sí, todo completo. Y logró venir mi padre, que tiene 83 años, que ya está... Le cuesta un poco moverse, pero bueno, le puso hogar y va a venir. Muy bien, muy bien. Oíme, ¿cómo lo están preparando? ¿Lo están peinando la animada? Ahora, bueno, casualmente, bueno, lo terminaron de bañar. Ahora están ya los últimos retoques de peluquería, como quien dice. Ahí va el trabajo del cabañero, ¿no? Sí, sí. Importante un trabajo tan noble. Ahí el último retoque y ya, que camine bien y lo mejor. ¿Hace un precalentamiento? No, o sea, bueno. ¿El animal? Entra, bueno, en el trayecto que va desde el box hasta la entrada a la pista, sí, ya tiene una caminata y después uno, bueno, todos tienen su... Va a la charla técnica. La charla técnica, como tenés que pararlo, como el preparador, siempre hay un preparador, otro que da de comer, otro sin todo, hay un equipo. Ajá. ¿El escalón y quién es ahí, del grupo? Ahí es Fernando Hernández, que es un cabañero de Tandil, que tiene un equipo de trabajo con unos chicos ahí, que están trabajando muy bien. Bueno, toda la gente de Tandil que está acompañando también, haciendo fuerza para que, por ahí, tenemos una cucarda que es... ¿Cómo no? El grupo. Sí, sí. El grupo. Y ahí la asociación va a decir, vamos con todo. Sí, sí. Hay, bueno, un jurado canadiense en Angus, así que también estamos todos al mejor nivel hoy, pero... ¿Querés que vayamos a conversar al jurado antes de que salgan los animales? Ah, estaría buenísimo. ¿No señalás a quién? Estaría buenísimo. Tenemos acá uno que tiene pocas palabras, pero que la gente lo entiende. No, no, pero este... Bueno, es muy lindo participar acá. Bueno, Luis, gracias por venir, por charlar un ratito con nosotros, conocerte y dejarnos ver también esta raza tan noble que, como lo señalabas vos, por primera vez en la pista central de Palermo. Exacto, sí, sí. Muy lindo para participar con esta raza. Gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a una breve pausa, quédense con nosotros. Enseguida regresamos con más Espo Rural 2024.